¿A dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Y si por el hecho de ser dirigente local del MC llevas mano? Mira, primero que nada decirte que nosotros nuestro principal objetivo es posicionar el partido. Es una de las encomiendas que desde el momento que tomé las riendas como dirigente de operativa municipal de aquí de MC, fue darle forma, porque era un partido que aunque tuvo participación en el 21, no tenía comités, no tenía una estructura formal, no tenía representantes de casillas. Entonces es un gran trabajo que se está haciendo territorial, es un gran trabajo de activismo que se está haciendo junto con un grupo de personas y ciudadanos que confían en Movimiento Ciudadano. Claro, si yo le puedo servir a Mazatlán, si le puedo servir a Sinaloa, claro que estamos listos. Creo que es el mejor momento para las mujeres y sobre todo que tenemos todo el apoyo de lo que es nuestro dirigente estatal Sergio Torres, que es un gran apoyo de todas nosotros. La verdad, el círculo cercano de trabajo de él, el grupo de personas con la que más se ropa y trabaja de la mano son las mujeres. Y para Movimiento Ciudadano también, siempre lo ha dicho y lo ha externado, es el tiempo de las mujeres, es el tiempo de los jóvenes. Así que, ¿por qué no? Me apunto, me apunto como cualquier otro mazatleco, como cualquier otro político que aspira y quiere lo mejor para Mazatlán. Y nos estamos preparando todos los días, estamos trabajando. Yo creo que no soy una improvisada, soy una persona que ha venido trabajando durante muchos años, durante varios años. He estado en varias administraciones, en diferentes cargos públicos. También he sido aspirante en cargos de elección, no se han dado las cosas. He sido coordinadora de campañas de algunos candidatos que hasta ya los hicimos presidentes. Entonces, yo creo que conocemos el territorio, conocemos las necesidades, aparte de que todos los días las camino y estoy muy de cerca con la gente. No soy Milay, que va a venir por amiguismo, compadrasgo. Soy Milay, mujer de trabajo, mujer de campo, una mujer que todos los días está sumando a todo este tipo de personajes y de gente que quiera lo mejor para Mazatlán. ¿Te sumarías a participar como los demás aspirantes de ese bloque, cualquiera que sea? Bueno, yo voy a decirte que como dirigente operativa municipal yo no me cierro. Obviamente, si hay buenos candidatos, si hay buenos personajes con un perfil necesario y el suficiente para poderle dar la lucha y dar lo mejor para Mazatlán, claro que los vamos a sumar. No soy única, ni tampoco la mejor, no soy la mejor, pero sí me considero buena y estoy lista y me estoy preparando. Gracias. 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 Gracias.